Bava y la fue Ay, los separaron de su madre Los separaron de su padre Nunca supo más Nunca dónde fue El pobre Bava y la Bava y la fue Y de muerta los esclavos Ah, testigo De aquel niño africano En el ariantillano Bava y la Bava y la fue Bava y la fue Vendido en mercado de esclavos Bava y la fue Ay, los separaron de su madre Los separaron de su padre En la hacienda muy legana Que friado fue Con grillete en el pie Con grillete en el pie El niño africano Ay, el niño africano Bava y la fue Vendido en mercado de esclavos Y se lo llevaron a encerrar Y allí fue Y allí fue crucificado Bava y la fue Vendido en mercado de esclavos Mira como lo dijo usted El niño africano El niño africano Bava y la fue Vendido en mercado de esclavos Pobrecito Bava y la Como fue crucificado Bava y la fue Vendido en mercado de esclavos Vendido en mercado de esclavos Bava y la fue Las salas Gracias por ver el video Baila, baila por su amo maltratado El niño africano por el mundo abandonado A la hacienda fue llevado y la vida le pido A la hacienda fue llevado y la vida le pido A la hacienda fue llevado y la vida le pido Baila fue vendido en mercado de clavos Tu madre llora tu ausencia porque extraña tu presencia Baila fue vendido en mercado de clavos Dime donde te llevaron y tu mente maltrataron Baila fue vendido en mercado de clavos Tu te negaste a servir y tuviste que sufrir para ir Baila fue vendido en mercado de clavos Baila fue vendido en mercado de clavos Baila fue vendido en mercado de clavos Baila fue vendido en mercado de clavos